grabando lexical verse, syntactic occur in finer or main verb position of verb phrases ok, let's do another one estoy compartiendo no, no, estoy compartiendo tranquilidad an incredible act was made ok, in my example, an incredible act was made an incredible act was made the very first step I'm going to do is try to look for the verb phrase so what I have to do is looking for a verb and I know that a verb phrase is made out of verbs, right? so what I'm going to do is reading an incredible act was made ok, I have two verbs was and made therefore I have a verb phrase right what was made an incredible act so this is my subject and I know that subjects are usually noun phrases so now I can make my analysis now was made then pillería dos made el main verb o sea, el verb head es siempre lo último it was se llama auxiliary verb and its role is pre-modifier as as the verb head as the head is a verb this is a verb phrase then an incredible act the most important word there would be act how is that act? incredible right so all the other ones are giving information about that act so act is a noun and it's the most important therefore is the head as the head is a noun this is a noun phrase incredible would be an adjective right and an is a determiner pre-modifier okay now I have to do my morphological analysis and is simple pre-morpheme and and incredible que es incredible será simple o complex? complex yeah sería credible sería el free morpheme y bound morpheme sería in prefix de aquí credible es un adjetivo ¿cierto? y incredible es otro que digo entonces sería inflected at sería simple free morpheme at y ahora tengo was made que será was simple complex compound o complex compound bueno was es complex porque está hecho de un free morpheme be más un bound morpheme suffix inflexional ed 1 anote por ahí ed 1 significa pasado simple entonces cada verbo que esté en pasado simple tiene un bound morpheme suffix inflexional ed 1 adentro y make es complex que está hecho de un free morpheme make y de un bound morpheme suffix inflexional ed 2 hay una diferencia se acuerdan cuando vieron los irregular plural los irregular verbs y aparecían tres litas cierto entonces decía pasado simple en una y otro past participle los que son past participle son ed 2 los que son past simple ed 1 por qué ed 2 ahí porque eso es una passive voice y las passive voices se hacen así b más ed 2 ¿alguna duda chiquillos? ¿por qué el bound morpheme in es inflexional? porque no cambia porque credible sería un adjetivo cierto ya entonces incredible es todavía un adjetivo o no sí entonces no cambia su categoría entonces no es derivational es inflexional recuerde que los derivational son los que cambian la categoría claro si tenemos un noun que tiene un prefijo un sufijo ese sería también inflexional o sea la definición es esta es cuando le coloco un bound morpheme a un free morpheme y el resultado es un cambio de categoría eso es derivational cuando le coloco un bound morpheme a un free morpheme y se mantiene la categoría es inflexional ok me queda clarísimo ok alguien más alguna duda antes de volver a hacer esto más complejo si no fuera voz pasiva el made qué clasificación tendría es que si no fuera voz pasiva podría ser muchas cosas podría ser perfect podría ser ing podría ser made si estuviera solito como presente como pasado simple sería ed1 porque porque justo 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 el verbo make sus dos formas son made entonces cómo saber cuál es una y cuál es la otra bueno la ed2 solo puede pasar con un perfect o con un passive lo que igual es mentira después vamos a ver que no están así pero por ahora así perfect y passive el ed1 solo es past simple que sería este otro alguna duda antes de avanzar vamos avanzo adjectives semantic adjectives describe the qualities of people things and abstraction lo sabemos many adjectives are gradable that is to say they can be compared o sea comparative adjectives or modified for the degree or level of quality como very beautiful ¿cierto? more beautiful the most beautiful así se sabe syntactic occurs the head of adjective phrases are commonly used as modifiers preceding the head of a noun phrase or as complements following the verb in clauses vamos con ejemplo de eso entonces nosotros nos dicen que los adjectives they can be head of phrases we already know that and that they can be modifiers of a noun so what happens if I have this ah oh En una frase grande ya, un poquito más interesante, dice that might have been a very big house. ¿Qué es lo primero que hacemos, chiquillos, cuando nos enfrentamos a un análisis morfo-sintáctico, entonces? ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Verbo? Exacto. Busco los verbos. That might have been. Oh, ¿cuántos verbos tengo ahí? Tres. Might have been. Eso es una verb phrase. Las verb phrases están hechas de verbs. That might have been. Que might have been that, ¿cierto? Entonces, aquí está mi sujeto. Y esta cosa debería ser algo así como un noun. Ahora, what might have been a very big house. So, aquí tenemos otra cosa que das. Comenzamos. Lo primero que sabemos es que el último verbo es el main verb. O el verb head. Si hay un verb head, hay una verb phrase. Luego tengo have. Es un verbo. Es un auxiliary verb. Premodifier. Y might es otro auxiliary verb. Premodifier. Luego veo that. ¿Qué rayos es that? ¿Lo saben? ¿No es un determinante? Ah, en este caso no. Los determinantes solo aparecen dentro de noun phrases. No salen solos. Cuando dice that might have been, ese that hace referencia a una cosa. Y si hace referencia a una cosa. Indicativo. Es un pronoun. ¿Sí? Lo que hace referencia a una cosa es un pronombre. That. ¿That qué? Exacto. Eso. That. Los pronouns. Y esto es súper interesante. Por eso yo digo. Pronoun. Es igual a decir algo que casi es un noun. Es una pro forma de un noun. Por lo tanto, en su análisis, valen por nouns. Por lo tanto, noun phrase. Existen otras pro formas. ¿Cuál es el pro-verb? ¿Cuál es ese? Es un verbo que se ocupa para reemplazar a otros verbos. ¿Y cuál es ese? El verbo do. Entonces, sí. Hay dos pro-forms en inglés. I mean, there might be more. But there are two very famous pro-forms. The pro-nouns and the pro-verb. Al final, tengo a very big house. ¿Cuál será la palabra más importante en a very big house? House. House. Sí, pues todo habla de ella, ¿cierto? Como el head es un noun. Noun phrase. Ahora, es a house. Funciona, ¿cierto? Estoy probando cuáles son opcionales. A house. ¿Funciona, cierto? Sí, sí funciona. Very house. ¿Funciona? No, no funciona. ¿Puedo decir very house? No. Entonces, ¿qué puedo decir? Very big. Chua, entonces, very no está modificando house. Está modificando big. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que hay una frase adentro de esta frase. Entonces, ¿cuál de las dos palabras es más importante? Very o big. Big. Entonces, ¿qué es? Un adjective. Entonces, esto es un adjective phrase. Y very big, ¿cómo es la casa? Very big. Ah, entonces, la frase está pre-modificando house. Y luego, este determiner sí está pre-modificando house. Como dije, adjective phrase, ahora tengo que decir qué hay adentro de esa adjective phrase. Entonces, adentro de esa adjective phrase está big, que es un adjective head. Y está very, que es un after. Pre-modifier. ¿Hasta allí hay algún problema? Nadie dice nada, asumo que no. Ahora viene el análisis morfológico. Entonces, voy a decir que that is simple, hecho de un free morphine. Que bien es. Let's see. That. Que might be simple, hecho de un free morphine. que half es simple hecho de un free morphine que bin es complex hecho de un free morphine más un bound morphine suffix inflected de dos que a es simple hecho de un free morphine y que very very está aquí así que lo saco de aquí es simple hecho de un free morphine y que big es simple hecho de un free morphine y que house es simple hecho de un free morphine y está listo ¿alguna duda? ya perfecto avanzamos entonces lo que nos dice es que adjectives ok adjectives syntactic occur as head of adjective phrases ya lo vimos are commonly used as modifiers preceding the head of a noun phrase ya lo vimos or as complements following the verb in clauses eso no lo hemos visto eso no lo hemos visto porque lo tenemos que ver en un rato más cuando hablemos de valency patterns así que eso no preocupémonos de que están allí y que son the head of adjective phrases adjectives morphology muchos adjectives take the inflectional suffix er para crear comparatives and est in order to create superlatives lo sabemos adjectives can be complex or compounds like for example acceptable eso es complex si lo sabemos homemade es un compound like si también lo sabemos adverb semantic express the degree of the following adjective o sea there are modifiers within adjective phrases la adjective phrase totally wrong wrong es un adjective hit y totally would be an adverb pre-modifier adverb syntactic can be hit of an adverb phrase like for example very noisily cuidado con eso interesante very noisily es una adverb phrase because noisily es un adverb está pre-modified by another adverb very they work pretty much in the same way as adjective phrases second with or without its modifiers adverbs are often used as modifiers of an adjective or another adverb like for example in the two examples over there really soon adverb phrase really adverb pre-modifier and soon adverb hit and very old is an adjective hit very is another pre-modifier and old is an adjective adverb morphology many adverbs are formed from adjectives adding the suffix ly like for example softly lo sabemos few adverbs allow comparatives and superatives ah yeah we have some cases in which adverbs might have comparatives and superlatives we will see them later on and that's the bibliography and that's all any questions chiquillos ya entonces antes de terminar les recuerdo que tienen un workshop que tienen que hacer lo vamos a realizar el jueves les recuerdo que ese workshop también contiene items que van a ser incluidos dentro de la primera prueba les recuerdo también que el día jueves les voy a enviar otro workshop con análisis para que hagan análisis morfosintácticos que también van a estar incluidos en la primera prueba y la próxima semana comenzamos con frases les recuerdo también que estos workshops no tienen nota ¿sí? ¿alguna duda? no estamos entonces ya perfecto que tengan un buen fin de semana chicos nos vemos el jueves bueno el miércoles igual les mando la invitación si quieres ser parte del otro grupo también que estén muy bien gracias profe gracias profesor que te ven chau 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 profe profe chau